Bueno, hoy vamos a hablar del video de Brian Myers, Ojalá, featuring de La Ghetto, Darell y Almighty. Esta canción a mí me encanta y este video también, es uno de mis preferidos y muchas personas y directores me han dicho que es uno de sus preferidos. Nadie me vino con la idea, yo literalmente casi la improvisamos, pero sí queríamos que hubiese mucho color por todo el lado del video cambiando. Bien, bien oscuro, psicodélico, yo no sé. Aquí usamos este carro que estaba en el estudio. Ese carro lo he usado para muchos videos después. Pues el humo, si miran bien, mira el video completo está cambiando de mucho color. Todo bien colorido todo el tiempo, hay unos colores contraste, contraste, contraste. Esta escenografía que ustedes ven aquí, nosotros la habíamos hecho hacían dos años antes de este video, para un video de Dary Yankee y la escenografía la hicimos y todo y nunca se dio el video. Esta escenografía estaba en el estudio M3 y todavía la tenía reservada la parte de atrás, yo no lo sabía. Cuando yo vengo del huracán de Puerto Rico en el 2017, este es mi primer video que voy a hacer en estudio, en M3 y de casualidad cuando llevo esa escenografía, me emocioné. La usamos, si miran bien, estaban cortaditas bien lindas por aquí, me entienden, todos estos cortes y atrás pusimos como un papel blanco, una difusión y colores y pusimos uno sky panel. Todo el video es con sky panel, si miran bien. Colores, colores. Si escuchan la canción caen un montón con el video. Miren esta escena aquí, miren para allá esto. Si miren bien, miren todos los colores que hay aquí. Aquí pueden ver el rosita, acá verde. Si miras bien, aquí tiene por enfrente un poquito azul, aquí. O sea, aquí estamos bien, ya tú sabes, acá atrás, este rojo que está aquí le está dando del agueto aquí. Y este azul que le da del agueto aquí le da un poquito de problema aquí, que era como un bar light. Y tenemos otro que viene de como que casi de frente, que es uno que está dando verde aquí y un poquito a veces. Si miras bien, aquí hay verde. Mucha gente decía, ay no, no lo hagas así, que si eso está rompiendo muchas leyes. José Javi Ferrer, bienvenido. Yo no sabía que después que hicimos este video se iba a convertir en el estilo de hacer videos de trap. Casi todos los videos que ustedes ven de trap después de este fueron así. Es increíble, pero eso es un honor para mí. Bueno, si miran bien todo el tiempo, el contraste. Ya yo estoy tratando de no hacer videos así porque vi que se quemó tanto que no me voy a dejarlo ahí. Tienen que escuchar esta canción. Esta canción es una de las mejores que tiene Brian Myers, la verdad. De la agueto. Siempre trabajar con él desde sensación de bloque. Esta es la primera vez que yo conozco a Darell. Me lo tripeé un montón, como me tripeé la forma de ser de él, me encantó. De verdad que fue un vacilón. Miren ese, ese es un ejemplo. Si miran bien, aquí pueden ver la luz y acá, mira cómo pasa. Pueden ver la luz, que está la luz que se mueve, dando para acá y dando así asado. En esta escena abajo del carro, aquí pusimos una luz verde que da aquí para abajo. Y arriba hay unas luces solas, las asteras. Están dando diferentes colores, pero en este momento eran azules. Y las sky panel que están en los lados, le están dando, las sky panel que están en los lados son azules, que están dándole a los lados, si ven. Y de arriba viene el verde y aquí abajo hay verde. Y esa es toda la iluminación que tenemos en ese momento como tal. Miren para allá todos los colores que hay de aquí, mira a ver. Esta imagen de nuevo, mira. De arriba viene el verde, que le da aquí también. Y de atrás viene el rojo, nunca tenemos la luz en los mismos colores. El rojo viene de acá y el azul viene de acá, que le da ahí a la espalda y le da el carro por aquí. Aquí con Ormairi yo hice unos dibujitos que, ves, esos dibujitos ya yo no los quiero usar porque también pasó lo mismo que mucha gente lo está usando y pues no. Fue un momento en After Effects. Ahora lo puedo hacer con el lápiz de la iPad. Los ojos verdes. Ormairi, uno de los mejores chanteadores en la historia del reggaeton. La escena de la mano de ella, que era como que una pintura bajando, color oro. Esta parte aquí, que es el final del video, ella estaba como ñangotada y nosotros pusimos una bolsa negra de basura. La cortamos como al tamaño del cuello de ella, todo el mundo aguantando las bolsas a los lados. Y así los dólares se quedaban aquí, a nivel de ella. Llenamos todo de dólares y despaciamos como que estábamos cayendo, como si ya fueran interesadas. Y así pues, o sea, si miran bien, solamente hicimos un círculo atrás de la bolsa, como que un, para que ella me tire la cabeza. Y hay todo esto, una bolsa de basura que está alrededor y aquí caen los dólares, que se yo, ¿verdad? Y así hicimos ese final. Pero ahí está esa parte. Y ese es el video de Ojalá, Brian Myers featuring Darrell, de La Ghetto y Ormairi, dirigido por José Jai Ferrer.